Hola, bienvenidos, buenas noches, me encomendaron la labor de presentar a nuestra conferencista. La doctora Marisa Carrasco es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de México y doctora en cognición y percepción por la Universidad de Princeton. Es profesora titular de la Universidad de Nueva York en psicología y ciencias neurales y dirige el laboratorio de atención. Utiliza técnicas psicofísicas de neuroimagen y modelos computacionales para investigar la relación entre los mecanismos psicológicos y neuronales involucrados en la percepción visual y la atención. Es autora de más de 200 artículos científicos en revistas internacionales, incluyendo las revistas que son más relevantes para su área de estudio, nuestra área de estudio, siendo un referente internacional para todos aquellos que investigamos en el campo de percepción y atención. Sumado a esto, es una amiga de la casa. La doctora Marisa, apoya la investigación desde el 2013, es generosa como pocos, combina dos cualidades que son poco comunes, las integra a ella. Es brillantemente directa e incisiva en sus comentarios. Hace que nos cuestionemos nuestros datos y nuestras certezas. Y por otro lado, es una de las personas más cálidas con las que me he encontrado en mi tránsito por la investigación. Por eso, y por mucho más, siempre es un placer recibirla en nuestra casa. Hoy nos hablará del rol de la neurociencia cognitiva en psicología contemporánea, desafíos teóricos y metodológicos. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador, a Ale Carboni, a la decana de la facultad, al decanato, por su invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo en este sitio tan hermoso. Como dijo Ale, yo tengo relación con la gente de aquí de Uruguay. Hace unos años, cuando tuve la suerte de ser invitada a la Escuela Latinoamericana de Neurociencia Cognitiva y Educación. Y desde entonces, hemos entablado lazos de investigación y de amistad. Perdón. Siempre es un placer estar aquí de regreso. Alguien mencionó en la cena el otro día la amabilidad y la hospitalidad uruguaya. Y quiero sumarme a ese sentimiento. Lo hacen sentir a uno en casa. Bueno, a mí me han pedido que les hable del rol de la neurociencia cognitiva en la psicología contemporánea. Entonces, lo que voy a hacer es introducir un poco la neurociencia cognitiva. Yo sé que para unos de ustedes esto va a ser un poco repetitivo. Para algunos más, un poco más nuevo. Y en la primera parte, en la segunda parte, voy a tomar como modelo de sistema la atención visual. Y voy a hablar sobre dos aspectos de esta atención visual. La primera, de investigación básica. Y la segunda, de investigación translacional o aplicada, basada directamente en los hallazgos de la investigación básica. Como ustedes saben, la psicología empezó como disciplina autónoma, independientemente de la filosofía, en la segunda mitad del siglo XIX, en Alemania, con varios autores que suenan muy familiares, como Weber, Fechner, Bund, etc. Y lo que es importante recordar es que la psicología se separó de la filosofía en el momento en que se dieron cuenta que, para entender la percepción, que era lo que les preocupaba, básicamente, era importante hacer investigación empírica. Entonces, ese fue el momento en que la psicología se separó de la filosofía. Después, todos sabemos que, a mediados del siglo XX, hubo ahí un behaviorismo, un conductualismo, donde se decía que no podíamos estudiar nada sobre el ser humano, sobre las representaciones del ser humano, sobre los modelos de presosamiento, sino que sólo podíamos entender como el input, el estímulo y la respuesta. Sin embargo, en los 60 hubo una revolución de psicología cognitiva, donde el énfasis principal es decir que sí podemos estudiar lo que hay adentro de esa caja negra, que somos nosotros, y en particular la caja negra del cerebro y la mente, y se empezaron a desarrollar modelos muy básicos en los 60, donde se tomaban mucho en cuenta los descubrimientos que se iban teniendo en la ciencia de la computación. Simplemente se hacían analogías entre cómo los procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria, podía tener diferentes referentes en las diferentes estructuras de la computadora. Después, en la ciencia cognitiva, más o menos en los 75, hubo otra especie de revolución dentro de psicología cognitiva donde nos dimos cuenta o se dieron cuenta, debo decir, que para realmente entender los procesos cognitivos es muy importante tomar de otras disciplinas y contribuir a esas disciplinas. Y en particular hubo mucha interacción, esto no lo voy a hacer bien, hubo mucha interacción con la filosofía y la lingüística y empezó a haber interacción con las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Esto pasó más o menos en los 75 y fue muy interesante ver que en 85 hubo otro gran paso donde se definió la neurociencia cognitiva, es decir, no sólo tenemos que tomar de la psicología cognitiva, de la computación y de la inteligencia artificial, sino que tenemos que ver dónde se llevan a cabo esos procesos cognitivos. Es decir, las analogías que se estaban haciendo en psicología cognitiva sobre los procesos que podían llevarse a cabo en nuestra mente y que eran paralelos a los que podían pasar en una computadora de la época, es posible que sean instanciados en la arquitectura que tenemos, es decir, en nuestro cerebro. Eso fue el gran paso de la psicología cognitiva a la neurociencia cognitiva, ver si los modelos que estábamos postulando realmente podían ser instanciados dentro de nuestro cerebro con los procesos tan poderosos que tenemos y con las limitantes que tenemos. Entonces, a mí me tocó la suerte de participar en el primer Instituto Internacional de Neurociencia Cognitiva donde se inauguró el área en 1987 y se inauguró básicamente alrededor de la percepción y de la memoria. Se trajeron investigadores que se dedicaban a la neuroimagen, a la neurofisiología, a la psicología cognitiva y hubo mucho diálogo. Fue un instituto que se llevó a cabo en Harvard y fue como la inauguración de la neurociencia cognitiva. Aunque las tres vertientes principales de la neurociencia cognitiva son la psicología cognitiva, la computación o inteligencia artificial y las neurociencias, inmediatamente se empezó a tomar en cuenta la interacción con la lingüística y la filosofía también, que son parte de esa ciencia cognitiva que ya existía. Y posteriormente se aunó la economía y ahora sabemos que hay unos vínculos de neurociencia cognitiva que son enormes, como en educación, en arte, en derecho y debía anotado en ética también, donde se empiezan a crear puentes entre la neurociencia cognitiva y estas otras áreas. Todavía no están tan integrados como quisiéramos, por eso no son parte de los círculos de la izquierda, pero se empiezan a crear estos puentes. Ahora, ¿a qué áreas de investigación me refiero concretamente? Bueno, durante las últimas dos décadas o tres, la neurociencia cognitiva ha crecido enormemente en varias áreas, por ejemplo, la percepción, la atención, memoria, aprendizaje, solución de problemas, categorización, psico- y neurolingüística, toma de decisiones y emoción. Ahora, todas estas áreas están interactuando. Es imposible tener una gráfica multidimensional que enseñe cómo interactúan todas estas áreas. Por ejemplo, la percepción no sólo interactúa con la atención y con la emoción, sino también con la memoria y con la toma de decisiones. he punteado dos áreas, la percepción y la atención, porque son las áreas que yo he investigado y las que quiero usar, como les dijo, como un modelo de sistema para explicar cómo se va dando esta investigación en neurociencias. Entonces, paso ahora a hablar de la atención visual. Pero antes de hablar de la atención visual, quiero nada más recordarles que la percepción es un proceso inferencial. Entonces, les voy a pedir, aquí es donde participa el público, les voy a pedir que levanten la mano cuando reconozcan el objeto que está aquí, pero no lo digan. Nada más levanten la mano. Muy bien, como el 10%. 10%. ¿Qué pasa si siguen mirando y les digo que es un animal? Ah, hubo unas manos inmediatamente en el momento que dije animal. Ahora, los que ya lo habían reconocido, levanten la mano para que vean por dónde andamos. Vamos por el 20%. ¿Qué pasa si les digo que es un mamífero? ¿Manos nuevas? ¿Ok? ¿Y si les digo mu? ¿Todos ven la vaca? ¿Sí? A ver. ¿Sí la ven? Bueno, a ver. Los que no la ven, este controlillo no nos ponemos de acuerdo. Este es un ojo. Aquí hay otro. No, esto no va a funcionar. La vaca los está mirando directamente y les tengo que decir que esta vaca es en realidad una fotografía, no ha sido alterada en lo absoluto. Ahora, lo que es interesante, además de que las ilusiones visuales son fundamentalmente, intrínsecamente, muy interesantes, es que esto demuestra claramente cómo el conocimiento afecta la percepción. La percepción, desde sus inicios, desde Helmholtz, desde fines del 19, se considera un proceso inferencial. Es decir, el conocimiento que tenemos afecta lo que vemos y cómo vemos. En el momento que dije animal, más levantaron la mano. En el momento que dije mamífero, más levantaron la mano, etcétera. Lo interesante de esto, si alguien no lo ha visto, se lo enseño al final con mucho gusto. Lo interesante, porque hay una cara por ahí así. Ok. Lo interesante de esto es que una vez que han visto la vaca, es imposible no verla. Imposible. Yo tengo una tarjeta en mi oficina y a veces me visitan estudiantes diez años después y entran a la oficina y dicen, ¡Ah, la vaca! Y se sigue. O sea, una vez que viste la vaca, la vaca te sigue viendo. Ahora, además de que la percepción es un proceso inferencial y está afectada por nuestro conocimiento, es increíble el tipo de computaciones tan rápidas que hace el sistema. Hay muchos que piensan que la percepción es la parte de la cognición más sencilla. Y cada vez que vemos algo, hay millones de computaciones cerebrales que están pasando. Muy rápido, supongo que todos pueden ver lo que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Un triángulo? Bueno, en realidad no hay ningún triángulo porque les podría demostrar que la luminosidad de adentro del triángulo y de afuera es idéntica. Lo que está pasando es un proceso inferencial donde creemos que las puntas del triángulo están bloqueando a los círculos. Por eso, deducimos que está más cerca y por eso la vemos como de diferente luminosidad. Todo eso lo hacemos automáticamente. Aquí a la derecha, si alguien me puede decir lo que tenemos. Lo primero que ven. ¿Eh? Hay dos objetos y no se puede sacar esto, ¿verdad? Y la única razón por la que vemos dos objetos es por la parte inferior. Aquí tenemos... ¿De ese? Ah, sí, por favor. Muchas gracias. Está prendido. Muchas gracias. Aquí tenemos la clave de por qué vemos dos objetos y lo completamos de forma que esto es un objeto y esto es otro cuando aquí no hay ninguna diferencia en la luminosidad. Pero lo hacemos sin ningún problema y la percepción todo el tiempo es un proceso inferencial. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Bueno, no podemos poner registros fisiológicos. Ahora se puede hacer algo de intracortical con pacientes de Parkinson, pero en general no vamos a hacer eso con estudios de percepción. Sin embargo, tenemos algunos trucos en la percepción visual que nos permiten alterar temporalmente el proceso de información y entonces deducir qué está pasando. Les voy a pedir que miren por favor al centro, a la X, siganla mirando. Los voy a hipnotizar. No. Simplemente sigan mirando. Lo que estamos haciendo es adaptar las neuronas que están en su corteza visual y van a experimentar que ese ojo va a cambiar de tamaño. Sigan viendo, por favor, la cruz. ¿Sí? Ahora, obviamente no está cambiando de tamaño. Es el mismo ojo de mi hijo. No cambia de tamaño. Sin embargo, cada vez que readaptamos al sistema, hay neuronas que van a dejar de responder y otras neuronas van a tomar ese lugar y van a afectar nuestra percepción. Entonces, tenemos muchos trucos en percepción y en cognición para poder estudiar experimentalmente cómo es que estos procesos de percepción pasan. Lo vamos a ver nada más una vez más y voy a dejar en blanco un segundo porque si no tendríamos todavía un proceso de adaptación para la imagen siguiente que les quiero enseñar. La atención es un proceso muy interesante. Si me pueden ver crecer también. La atención es un proceso muy interesante porque resulta que cada vez que abrimos los ojos la cantidad de información que está en el exterior no puede ser procesada a profundidad por el cerebro. Tenemos unos límites muy severos de procesamiento de información y es parte de lo que voy a hablar y voy a hacer un par de demostraciones de eso. Entonces, todo esto es con participación de la audiencia. Ahora, lo único que tienen que hacer es mirar dos imágenes que van a estar alternando A, B, A, B, A, B y van a empezar a notar que hay unas diferencias entre ellas. ¿Ok? ¿Listos? Por cierto, son miembros de mi laboratorio. Algunos estuvieron antes, algunos siguen estando presentes y es una reunión anual de las ciencias visuales. A, B, A, B. Si notan alguna diferencia, levanten la mano. Perfecto. La pregunta es si notaron las diez. Entonces, simplemente lo que podemos ver es que había caras, Antonio Fernández desapareció, otras caras aparecieron, había gafetes blancos que desaparecieron, mi saco cambió de color, había lentes que se pusieron y se quitaron. Hay cambios muy pronunciados como ese donde había una palmera que ya no está. En realidad, nosotros manipulamos la imagen. Fueron dos fotos que se tomaron simultáneamente, una detrás de otra. Hubo quien sí cambió los brazos o se quitó los lentes, pero otros cambios los hicimos artificiales. Ahora, yo les pedí que buscaran detalles, que buscaran cambios. En general, muchos cambios pueden pasar y estamos totalmente desapercibidos de ellos. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, ustedes tenían esta imagen y se apagaba y se prendía. En realidad no vemos así. La respuesta es que en realidad sí vemos así porque parpadeamos constantemente y porque movemos los ojos y cada vez que movemos los ojos la imagen tiene que ser suprimida para que no veamos todo borrazo. pero de cualquier forma quiero hacer una demostración donde les voy a pedir que miren una vez más. En esta vez nada va a estar titilando, nada va a estar flashando, simplemente les voy a pedir que miren con mucha atención y enfrente de sus ojos sin titilar nada van a pasar muchos cambios. Quiero que observen unos de los cambios, que vean cuántos cambios pueden ver. Esta fue la imagen original y esta fue la imagen final. En donde ustedes miren hubo cambios, personas aparecieron, personas desaparecieron, la fachada cambió de color, la fachada cambió de textura, letreros aparecieron, otros letreros aparecieron. Si lo pongo lado a lado pueden ver que en todo menos en el coche central hubo cambios y todo pasó enfrente de ustedes. Entonces la pregunta es ¿cómo es posible que cuando tenemos la impresión de que captamos todo lo que está a nuestro alrededor sin ningún esfuerzo y les acabo de decir que la percepción es muy poderosa y sí captamos muchísimo? Al mismo tiempo nuestra percepción es bastante limitada. Por años la psicología cognitiva ha hablado de recursos limitados desde los 60, desde los principios de la psicología cognitiva, pero no ha sido hasta más recientemente que se ha dado una explicación de estos recursos limitados. Entonces la idea es que los recursos son limitados porque hay un gran costo bioenergético respecto a la actividad involucrada en la computación cortical y que esto es lo que limita nuestra habilidad para procesar información. Nosotros sabemos que la energía cerebral total es constante, el 20 por ciento de la energía del cuerpo está en el cerebro y es constante, eso es para adultos, para los niños es hasta un 50 por ciento, pero más allá de los 18 tenemos 20 por ciento constante. De ese 20 por ciento el 44 por ciento de la energía del cerebro está destinada a la corteza y la mitad de la corteza se dedica a visión. Entonces, sabiendo que la energía cerebral total es constante, se han hecho cálculos que demuestran que el costo metabólico neuronal depende de la tasa de disparo, es decir, cada vez que una neurona dispara tiene un gran costo. Si un grupo de neuronas dispara muy altamente, entonces eso va a afectar cuántas neuronas pueden estar activas arriba del nivel base concurrentemente, es decir, las neuronas tienen que estar disparando de vez en cuando para mantenerse activas, para que la sangre vaya donde están ellas y haya oxigenación. Y el cómputo es impresionante y es un paper que les recomiendo si alguien tiene interés en este tema, se llama El costo cortical de Peter Lenny y lo que es sorprendente es que sólo el 1% de las neuronas puede estar activa concurrentemente arriba del nivel base, 1%. Ahora, si pensamos esto, entonces necesitamos entender que el cerebro necesita distribuir la energía de acuerdo a las demandas de la tarea y la atención se postula como un proceso muy importante para ser el manager, por decir así, de esta energía. No el único, el proceso de adaptación que demostré antes, cuando nuestras neuronas van a dejar de disparar porque están viendo cierta estimulación constante como cuando tenías espiral, es otro proceso interesante que ayuda a distribuir la energía. Pero la atención es un proceso fundamental y esto es algo que no lo tomamos en cuenta hasta la última década, que realmente estos recursos son muy, muy limitados y se pueden hacer estudios de neuroimagen que también vemos como cuando atendemos algo, desatendemos algo más. Pero primero de contarles eso, quiero pensar un poco cuáles son las consecuencias de estos recursos limitados para la percepción diaria. Entonces los invito a que nos traslademos por un momento, este es el puente de Berrazano a Nueva York, el famoso Maratón de Manhattan. Entonces imaginen que fui ahí a tomar la foto de un amigo que iba a correr. Ahora nosotros tenemos la idea de que vemos todo enfrente de nosotros con mucha resolución, pero en realidad nuestra percepción visual es algo más así. Solo vemos claramente lo que estamos fobeando, donde está viendo el ojo y la periferia tiene una resolución espacial muy pobre y se va perdiendo poco a poco. De hecho, más allá de los 80 grados centrales de visión, es decir, más allá de eso somos legalmente ciegos. Pero nosotros nuestra subjetividad no corresponde a eso. ¿Por qué? Porque movemos los ojos, recordamos lo que acabamos de ver y creemos que tenemos alcance a todo lo que está delante de nosotros. En realidad, para ver bien, lo que hacemos es mover los ojos. Aquí, al mover los ojos, se ven mejor ciertas partes de la información, pero no siempre movemos los ojos. Hay otros momentos en que podemos atender encubiertamente o selectivamente a la información. Yo fui ahí a tomar una foto de un amigo que sabía que iba a venir por la derecha. Sin embargo, de repente veo a la persona que está ahí en medio, este calvito que está ahí saludando y quiero pensar si me está saludando a mí. Entonces, ahora tengo dos cosas que hacer. Identificar a la persona de en medio y tengo que atender selectivamente a un sitio sin mover los ojos. Y este movimiento encubierto de la atención endógena, porque viene de mí, porque es voluntaria, es algo que todos los mamíferos podemos hacer. hay demostraciones experimentales con humanos, con niños, con gente de todas las ciudades y con muchísimos mamíferos. Ahora, muchas veces pasan cosas en el ambiente que yo debo de, a las que debo de reaccionar independientemente de que yo espere que algo va a suceder ahí. Entonces, si ven a la mitad, si siguen viendo a mi amigo el calvito, ahora verán que, por ejemplo, repentinamente puedo ver un flash en la izquierda y por un momento involuntariamente o exógenamente mi atención encubierta fue dirigida ahí. Estos procesos de atención endógena y exógena han estado muy bien caracterizados. Como dije, el primero es voluntario, el segundo es involuntario, el primero está determinado por las metas, es decir, si yo sé que algo va a pasar a mi izquierda o, por ejemplo, ahora me llama mucho la atención tener un intérprete aquí y entonces de repente no lo estoy viendo pero estoy muy consciente de esto y estoy viendo ciertas medidas, no sé cómo va a ser eso porque lo estoy viendo a él. Eso lo hago voluntariamente, pero hay otras cosas que pasan involuntariamente que van a hacer que mi atención vaya a ese sitio también y si pensamos tiene mucho sentido que en la evolución hayamos evolucionado de tal forma que no sólo procesamos selectivamente la información donde nosotros creemos que va a ocurrir algo interesante sino también donde ocurre algo y tenemos que responder a eso. Sabemos que la atención endógena es flexible mientras que la exógena es automática es decir, pasa independientemente que lo queramos o no y tiene un factor temporal diferente toma aproximadamente 300 milisegundos atender voluntariamente a un sitio mientras que la atención exógena involuntaria es transiente tiene un pico muy rápido a los 100 milisegundos y después decae rápidamente y sabemos que tenemos áreas corticales y subcorticales donde estos dos sistemas se sobreponen parcialmente y en general las consecuencias perceptuales son similares aunque no siempre ahora les quiero dar unos ejemplos pequeños de la investigación básica que hacemos antes de hablarles de la investigación aplicada entonces una cosa que es muy importante es tener en cuenta que la atención visual es un proceso selectivo ahora podemos atender algo de dos formas con atención manifiesta como instruí cuando como ilustré cuando hicimos movimientos oculares o con los movimientos oculares que ustedes están haciendo pero también podemos atender encubiertamente y la atención que más se ha estudiado es la atención espacial como dije es oxógena y endógena les voy a contar un poco más de eso pero antes de hacer eso también quiero mencionar que hay otros tipos de atención selectiva por ejemplo a características si yo sé que mi amigo va a estar corriendo vestido de rojo es muy probable que yo pueda monitorear los rojos de forma diferente hay muchos estudios psicofísicos de neuroimagen y también muchos estudios neurofisiológicos con mamíferos que demuestran que esta atención a características pasa en muchas áreas diversas del cerebro y simultáneamente afectan todo el campo visual y también podemos atender a ciertos aspectos temporales es decir selectivamente podemos procesar en qué momento va a pasar algo y les voy a dar una demostración de eso entonces otra cosa que estudiamos en el laboratorio es cómo esta interacción de atención manifiesta y encubierta sucede y para estudiarla vemos qué pasa en la representación visual justamente antes de que vayamos a mover los ojos y también tenemos unos movimientos que son reflejos que hasta la década pasada se consideraban bastante autonómicos o que dependían del cerebro de un sistema autonómico y ahora sabemos que también nos dan indicación de procesos cognitivos para estudiar estos sistemas usamos varios métodos siguiendo la tradición de neurociencia cognitiva hoy voy a hablar de los que están voy a ilustrar un poco los que están marcados con negrillas pero usamos métodos psicofísicos modelos computacionales movimientos oculares usamos métodos de neuroimagen como la resonancia magnética y la magnetencia faulografía y usamos métodos de estimulación como estimulación transcranial magnática o TMS y estudiamos una variedad de poblaciones hoy voy a hablar de adultos neurotípicos también tenemos algunos estudios con adolescentes y niños y en colaboraciones hemos hecho muchos estudios con adultos atípicos hoy voy a ilustrar unos estudios donde hablamos de trastorno de déficit atencional y hiperactividad y de la ceguera cortical la voy a explicar brevemente pero también hemos hecho una serie de estudios con personas que están en el espectro autista ahora antes de indicar cómo es que la atención afecta estos procesos visuales quiero hacer una demostración nada más para recordarles que todos los procesos visuales todos los estímulos que vemos bueno ¿qué ven? ¿cómo? una mujer en la ventana ok ¿qué más ven? una persona ok esta mujer en la ventana si si se quitan los lentes o si entrecierran los ojos vean que ven a Lincoln ok muy bien esta en realidad es una pintura de Salvador Dalí donde vio un artículo científico que le interesó mucho y está ilustrando un principio científico muy interesante de cómo procesamos la información cuando no vemos a Dalí es porque estas líneas que están muy pronunciadas que son procesadas por frecuencias espaciales altas por neuronas que sólo procesan frecuencia espacial alta están impidiendo que vemos la figura si se quitan los lentes es clarísimo o si titilan o si en lugar de fijarse en el centro ahora miran hacia acá entonces con la resolución espacial de la periferia es muy probable que vean a Lincoln esto es nada más para demostrar que todas las imágenes que vemos pueden ser descompuestas vea algo que se llama análisis de Fourier en sus características básicas como contraste frecuencia espacial orientación y fase ahora tomando ventaja de esto de que sabemos que tenemos unas neuronas en corteza visual primaria que manipulan la información de esta forma quiero hacer nada más una demostración más si participan conmigo si me ayudan los que están del lado izquierdo del pasillo cierren los ojos un momento por favor los que están del lado derecho vean no digan a quien ven nada más vean y lo recuerdan ok listos ahora vamos a hacer lo contrario voy a pedir a los del lado derecho que abran los ojos por favor los del lado izquierdo cierren los ojos lo mismo vean lo que ven el izquierdo es el que va a abrir los ojos y el derecho los va a cerrar gracias entonces lo mismo no digan quién es nada más vean y lo piensan ok cerrados los ojos te estoy viendo si eso ok listos la parte derecha así listos yo les digo cuando abrir ahora les voy a pedir a todos que abran los ojos y al unísono van a decir a quien ven una dos tres a quien vieron ah exacto lo que pasa es que a unos los que vieron la imagen grande es más probable que vean a Einstein los que vieron la imagen pequeña es más probable que vean a Marilyn Monroe si ahora si se quieren quitar los antojos aunque estén viendo aquí a Einstein van a ver a Marilyn Monroe una vez más porque sería como filtrar las frecuencias espaciales altas ok entonces en percepción nos podemos divertir mucho porque tenemos este tipo de estímulos donde podemos modificar el estímulo o podemos modificar los receptores de las personas ahora todo lo que vemos está indicado en esta gráfica probablemente es la gráfica que más se ha reproducido en percepción donde enseñamos el contraste en función de la frecuencia espacial la frecuencia espacial simplemente son los cambios en luminosidad en un área determinada y aquí en la gráfica tenemos contraste más alto en la parte baja y contraste más bajo en la parte alta independientemente de donde estén sentados de su edad de tan buenos que tan buena sea su vista o sus los anteojos que están usando hay un momento en el que ya no vemos esta transición en contraste sino que vemos algo más homogéneo ¿sí? eso es porque el contraste y la frecuencia espacial interactúan todo lo que está debajo de la línea de la línea negra es algo que podemos ver nosotros y todos los animales que se han probado por ejemplo las águilas ven mejor que nosotros aquí los gatos ven mejor que nosotros en el otro extremo pero hace mucho tiempo sabiendo que esta es la parte más básica yo no diría aburrida muchos pueden decir aburrida para mí muy interesante de la percepción queríamos ver si es posible que la atención afecte este proceso más básico de la percepción que se lleva a cabo en corteza visual entonces para eso hicimos una serie de experimentos esta es una ilustración muy muy breve si ustedes vienen al laboratorio estarían sentados enfrente de una computadora donde irían un punto de fijación en medio después aparece una clave en algunos ensayos después de un tiempo muy breve van a aparecer dos estímulos muy breves muy muy sencillos que sabemos exactamente qué neuronas las pueden procesar y al final con una clave de respuesta les vamos a decir que nos digan la orientación del estímulo que estaba a la izquierda muy sencillo simplemente tienen que decir si es orientado a la derecha o a la izquierda y lo que demostramos hace tiempo y aquí es difícil de ver con esta luz pero es que si uno no sabe dónde va a aparecer el estímulo necesita más contraste para llegar a cumplir la tarea o para tener o para tener un rendimiento de aproximadamente el 75% pero si hay una clave que apareció antes que es válida es decir que aparece del mismo lado que la respuesta que pedimos entonces para lograr el mismo nivel de desempeño los estímulos pueden tener contraste mucho más bajo ¿está claro? y eso demuestra que la atención sin mover los ojos nada más la atención encubierta puede mejorar el contraste a la sensibilidad por eso ahora tenemos esta línea verde ahora yo les conté hace rato de los recursos muy limitados entonces la otra pregunta es ¿qué pasa? si yo atiendo aquí y puedo ver mejor porque esta sensibilidad al contraste determina lo que puedo ver o no puedo ver y lo que puedo discriminar no puedo discriminar ¿qué pasa en las otras localidades? mi rendimiento es igual o mi rendimiento sufre y aquí apagué ok y aquí les enseño que cuando tenemos cuando vemos cuál es el rendimiento en la otra localidad a la que los sujetos atendieron con la línea roja vemos ahora que la sensibilidad al contraste disminuye es decir los recursos son tan limitados que vemos un procesamiento automático que determina lo que vemos o no vemos ahora si queremos entender qué partes del cerebro están involucradas en este proceso entonces podemos usar resonancia magnética funcional el escáner como ustedes saben indica la diferencia entre la sangre oxigenada y desoxigenada cada vez que mis neuronas están funcionando en respuesta a algo y disparan tienen una tasa de disparo aumentada entonces la sangre tiene que ir ahí y va a oxigenar esa área entonces es la diferencia entre la sangre oxi y disoxigenada que me va a dar la indicación de actividad entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando pueda prender esto ok lo que nosotros vamos a hacer es presentar el mismo tipo de estímulos a los sujetos y el mismo tipo de tareas vamos a ver cuál es su rendimiento perceptual y al mismo tiempo vamos a ver cómo cambia en la corteza visual la actividad neuronal ok entonces nada más como una cosa introductoria muy breve les quiero contar que hay redes neuronales que incluyen las áreas parietales temporales y frontales y dependiendo de si hablamos de la atención exógena o la endógena van a estar diferencialmente involucradas lo que quiero llamar la atención aquí es que los dos modelos el amarillo y el azul que corresponden a la exógena y la endógena asumen que la forma en que las áreas visuales van a ser afectadas es la misma pero nosotros notamos que no había visto realmente experimentos que fueran hechos cuidadosamente con la misma tarea con los mismos estímulos y queríamos aislar el procesamiento de atención porque en muchas poblaciones que tienen o individuos atípicos que tienen problemas atencionales queremos entender si van a tener los mismos cambios en las redes neuronales entonces hicimos un experimento una vez más es muy básico los sujetos ven los estímulos y les vamos a pedir que respondan a una y aquí está muy bajo el contraste pero imaginen que donde dice exo hay una clave periférica que indica dónde debe estar el estímulo con 50% probabilidad y donde dice endo hay una clave que indica en dónde debe estar el estímulo pero el sujeto va a atender voluntariamente y vamos a contrarrestar eso con una situación en donde en lugar de indicar la posición relevante antes de que el estímulo aparezca lo vamos a indicar después simplemente para ver si es la función de entrada o de salida que ha sido afectado por la atención para hacer esto en visión tenemos unas técnicas muy buenas esto es un mapeo retinotópico es decir yo puedo presentar un estímulo en la pantalla como a la derecha y puedo ver exactamente en qué áreas del cerebro occipital está habiendo un cambio de información esto lo podemos hacer con una precisión de 1.5 milímetros cúbicos puedo por ejemplo tener un estímulo como este que rota y en el momento que está en el campo visual izquierdo veo actividad en el hemisferio derecho y viceversa entonces podemos con mucha precisión ver exactamente dónde está procesada la información una vez que vemos dónde está procesada la información entonces podemos ver cómo va a estar alterada cuando los sujetos atienden de manera encubierta esta es la parte occipital del cerebro es decir aquí atrás tenemos muchísimas áreas que se especializan en diferentes aspectos de la información algunos se especializan en contraste en frecuencias espaciales otros en orientación otros en movimiento otros en color y es uno de los retos más grandes de la neurociencia cognitiva ahora entender no tanto cómo descomponemos la información cómo analizamos la información sino cómo la cómo pasa la síntesis porque finalmente nosotros no percibimos una dirección volando con un color percibimos cosas integradas y nosotros podemos prescribir qué zona del cerebro nos interesa más este es un estudiante francopestil aquí estamos enseñando su corteza occipital y podemos prescribir con qué resolución tenemos vamos a ver la información y después lo que vamos a hacer es inflar el cerebro para que realmente las áreas vecinas nos queden como vecinas nosotros tomamos ventaja del hecho de que sabemos que las figuras que tienen muy bajo contraste como la que tenemos aquí activan el cerebro muy poco sin embargo cuando el contraste de los estímulos incrementa como en la derecha ahora vemos que hay más actividad neuronal entonces la lógica es muy sencilla no vamos a manipular el contraste físico de los estímulos sino que los vamos a tener iguales pero vamos a ver cómo la atención cambia la actividad de los estímulos ¿sí? entonces para cada individuo que participa en los experimentos vamos a localizar exactamente dónde aparecen las claves atencionales aquí están y van a estar procesadas ventralmente y los estímulos van a estar procesados dorsalmente entonces para cada persona vamos a tener el área exacta en su cerebro en donde la información que estamos presentando está siendo procesada y al mismo tiempo en que hacemos esto vamos a tener el rendimiento perceptual de ellos es decir aquí les muestro que para la atención endógena y para la exógena cuando hay una clave válida es decir cuando la clave dice dónde va a aparecer el estímulo el rendimiento visual es más alto que para la clave inválida y al mismo tiempo hay una gran diferencia en el tiempo de reacción es decir somos más tenemos más aciertos pero también procesamos la información más rápido y esto pasa con la atención voluntaria cuando presentamos la clave antes pre o después post del estímulo pero para la atención exógena sólo pasa cuando presentamos la clave antes entonces esto nos empieza a dar una idea de que probablemente la función cerebral no va a ser igual y aquí lo que podemos ver estamos viendo la diferencia de actividad cuando hay una clave válida menos la inválida cuando la clave se presenta algo en el panel de arriba cuando la clave se presenta antes de los estímulos o cuando la clave se presenta después de los estímulos en el panel de abajo y como pueden ver la modulación atencional incrementa a través de las áreas visuales para la atención endógena es decir mientras más van a las áreas cognitivas más centrales más cambio va a haber pero eso no ocurre para la atención exógena y el otro gran cambio que vemos es que la atención endógena tiene un efecto si la clave se presenta antes y afecta la codificación de la información o si la clave se presenta después y lo que afecta es la lectura de la información o lo que se llama el readout que mis amigos uruguayos no me pudieron decir cómo decir no me pudieron ayudar así es que los culpo a ellos pero es decir en un caso la información está afectada está afectada por la codificación y por cómo leemos la información de esas neuronas y en el otro caso sólo está afectada en el proceso de codificación nosotros también podemos ver que hay una correlación entre la respuesta de actividad en el fmri que vemos aquí en el eje y y los aciertos que vemos en D' en el eje x entonces para la endógena y para la exógena vemos que la respuesta neuronal que está indicada por el fmri y el rendimiento tienen una alta correlación y ahora les quiero contar cómo una de estas investigaciones tienen una aplicación translacional que muchas veces la habíamos pensado desde el principio y por eso hicimos la investigación básica pero muchas veces no habíamos pensado en lo transnacional lo translacional simplemente haciendo la investigación básica surgió algo que pensamos que podía ser útil para poblaciones atípicas entonces les voy a contar nada más dos líneas de trabajo aquí una es sobre personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad ustedes deben saber que la estimación es que alrededor de 6% de la población mundial tiene TDAH es decir millones de personas y por lo que me informan mis amigos uruguayos en Uruguay el rango es igual ahora uno tiene que pensar realmente porque ha crecido tanto la estimación será que estamos haciendo sobre diagnóstico será que también quiere haber sobre farmacología o será que algo está pasando en nuestro ambiente que realmente está haciendo que hay estos problemas de trastorno intencional el problema con la atención es que no siempre ha sido definida con precisión como muchos constructos y no todos en psicología a veces son un poco difusos y entonces lo que queremos hacer es tomar una aproximación muy sistemática desglosar el concepto y ver qué aspectos de la atención pueden estar alterados con estas personas y qué aspectos de la atención pueden estar intactos la segunda línea bueno después les cuento la segunda ok entonces lo primero que hicimos fue ver cómo está la atención espacial en personas con TDAH y esto lo hicimos en colaboración con Javier Castellanos otro profesor que está en NYU otro latinoamericano que es un experto en esta enfermedad o en esta condición debería decir y lo que encontramos es que si vemos el rendimiento la tasa de aciertos para las personas con TDAH y para los controles es exactamente igual en cuanto a tasa de aciertos y a tiempo de reacción y siempre con un rendimiento superior en donde dirigieron la atención y con un costo en las otras localidades esto fue sorprendente porque no puede distinguir uno y son gentes que están catalogadas claramente con un proceso de déficit atencional entonces no dudamos que tengan otras partes de la atención alterada pero lo que queremos ver es hasta dónde va ese proceso si hacemos un proceso muy básico y ahí no hay un déficit entonces nos movemos un escalón más y empezamos a ver dónde hay ese déficit y van a aterrizar el agua al mismo tiempo ahora estamos usando algo que se llama microsacadas las microsacadas son esos movimientos oculares muy pequeñitos que hacemos todo el tiempo todos los hacemos todo el tiempo antes se creía que simplemente se hacían para que la imagen no desaparezca porque necesita ver un movimiento ocular entonces aquí ven un ojo un estudiante simplemente está moviéndose es una demostración que me prestó San Martín Esconde y lo que ven a la derecha es el cono el mosaico retiniano de cómo están los conos y ustedes ven que cuando mueve el ojo a la izquierda uno estaría procesando una parte de información un poco diferente ahora sabemos que estas microsacadas de hecho están reflejando procesos visuales y cognitivos entonces comparamos las microsacadas que tenían las personas con déficit atencional y los controles y aquí no les voy a describir todo pero graficamos la amplitud contra la velocidad graficamos la velocidad graficamos la duración veamos lo que veamos de estas microsacadas no podemos distinguir a la gente que tiene problema atencional de la que no entonces dijimos bueno eso está muy bien queríamos verlo porque uno podría tener un rendimiento visual igual pero puede estar mediado de diferentes formas pero antes de concluir más de esto decidimos hacer otro estudio esto es en colaboración con un grupo en Israel donde también tienen muchas personas con déficit atencional y hay mucho apoyo a la investigación para este tipo de estudios es un diseño muy básico imagínense que ustedes están viendo triángulos azules y se va a presentar cada 100 milisegundos la duración de los estímulos desde 100 milisegundos y va a haber unos bloques en donde el intervalo entre los estímulos es fijo y otros bloques en donde es variado y en el 25% de los casos va a aparecer un cuadrado rojo los niños o los adolescentes o las personas adultas con TDAH simplemente tienen que apretar un botón cuando vean el cuadrado rojo y habían encontrado antes que parece que la gente con TDAH no tiene una expectación temporal muy clara es decir nunca se les avisa que están en un bloque fijo o en un bloque variable pero la gente neurotípica tiene un rendimiento mucho mejor cuando el intervalo es fijo entonces en este caso vimos las microsacadas también y aquí sí creo que me van a tener que creer porque la pantalla está muy mal aquí vemos la tasa de microsacadas en cero es cuando aparece el estímulo entonces lo que nosotros vemos es que los neurotípicos van a disminuir la frecuencia de microsacadas justo antes de que aparezca el estímulo porque si el ojo se está moviendo eso sería dañino para la imagen entonces no sé si pueden ver la diferencia aquí entre los intervalos variables los intervalos variables y los intervalos fijos sin embargo para la gente con TDAH las dos líneas no difieren es decir en este caso correlacionan perfectamente el rendimiento que tienen que es inferior y los ojos nos están indicando que tienen de hecho un proceso de información diferente entonces aquí tenemos un caso muy claro en donde una parte de la atención está intacta pero otra no está y creemos que es muy importante desglosar cuidadosamente estos estos estudios tengo cinco minutos más ok según esto si los tengo todavía por tu presentación entonces la segunda parte que les quiero decir de investigación translacional rápido tiene que ver con la atención y el aprendizaje perceptual entonces el aprendizaje perceptual nos enseña que hay con el entrenamiento mejor el rendimiento perceptual en personas neurotípicas y en personas atípicas por ejemplo personas que tengan ambliopía de la que hablaré en un momento o ceguera cortical y ese es un área muy intensa de la psicología cognitiva y de la neurociencia cognitiva hoy en día porque muestra contra los dogmas de que no hay plasticidad cerebral en los adultos que hay una gran plasticidad neuronal en las áreas occipitales y temporoparietales entonces déjenme indicarles cómo estudiamos esto imagínense que ustedes están viendo están enfrente de un computador y están fijando los ojos donde está el signo más el primer día que aparece hace un estímulo en el cuadrante de arriba a la derecha vemos cuál es el rendimiento perceptual la tasa de aciertos y lo graficamos y vemos que con el entrenamiento esos aciertos van subiendo esto quiere decir que la gente está aprendiendo pero al mismo tiempo vemos qué pasa en una localidad indicada aquí en rojo donde la gente no entrena y lo que vemos es que el primer día y el quinto día son exactamente iguales es decir por un lado el aprendizaje perceptual nos dice que hay una plasticidad del cerebro pero por otro hay una localidad una especificidad que es muy dañina si lo que queremos es recuperar la función o sea con metas de rehabilitación eso quiere decir que una persona tendrá que estar haciendo la tarea muchos días en una localidad luego en otra localidad luego en otra localidad entonces aquí me gustaría decirles que nosotros tuvimos una hipótesis pero no es cierto nosotros tuvimos una línea de investigación básica donde descubrimos algo que ahora lo estamos aplicando porque fue un hallazgo que no esperábamos pero que creemos que puede ser muy importante entonces imagínense que esto es un pre post un diseño pre post vemos cuál es el rendimiento perceptual en estas cuatro localidades después vamos a entrenar a algunas personas en las dos localidades superiores o en las dos localidades de la izquierda y media va a haber un grupo que entrena con atención y otro grupo que ve exactamente lo mismo hace exactamente la misma tarea pero entrena sin atención y después sin atención probamos a todos y vemos cómo es el rendimiento en cada una de las localidades y lo que encontramos es replicando muchos estudios anteriores que cuando no hay atención hay una mejora en el rendimiento de pre post cuando se entrena pero en el lugar que no se ha entrenado no hay un cambio significativo es decir el rendimiento es muy local la parte interesante que nos sorprendió es que cuando entrenamos con atención vemos una mejora muy similar en la localidad que se entrenó y en la localidad que no se entrenó y esto nos sorprendió tanto que lo replicamos tres veces antes de publicar porque queríamos estar absolutamente seguros tomando esto en cuenta entonces dijimos bueno esto es muy interesante porque sabemos que personas con ambliopía por ejemplo es decir personas que tienen visión mejor en un ojo que en el otro cuando la diferencia es muy pronunciada las personas tienen problemas con estéreo recordarán algunos niños pequeños que tienen un parche en el ojo la idea es que se parche el ojo bueno para que el ojo débil tenga que estarse ejercitando porque cuando no se parche entonces el ojo débil es como que lo desconectamos y la diferencia entre los dos ojos se incrementa entonces ahora en esta línea de percepción de aprendizaje perceptual se ha trabajado mucho con gente mayor de ambliopía para ver cómo recuperan la función entonces nosotros tomando el hallazgo de atención que teníamos dijimos vamos a trabajar con gente de ambliopía y primero tenemos que revisar que su sistema atencional si funcione porque interesantemente lo que cambia en la ambliopía no es el ojo es una condición cerebral los ojos estructuralmente están bien y lo que demostramos aquí es que el ojo ambliope así como el otro ojo de la persona que tiene ambliopía tiene el mismo efecto de atención y es el mismo que los controles y eso pasa tanto en los aciertos como en los tiempos de reacción es decir vemos que los ambliopes tienen un sistema atencional intacto y ahora estamos haciendo una serie de estudios la tesis doctoral de una chica María Roberts en mi laboratorio ahora es ver si entrenando estos ambliopes con atención podemos hacer que recuperen la función no solo en la localidad que se está entrenando sino que haya una generalización de la atención y el último estudio que les voy a decir nada más en dos minutos les voy a recordar aquí estamos en el Berrazano Bridge una vez más en el puente Berrazano perdón y les había dicho que no solo podemos atender a localidades específicamente sino también a características entonces yo espero yo sé que mi amigo va a correr de rojo y mi imagen mi representación va a ser un poco más así donde los rojos toman mucha relevancia tomando en cuenta estos estudios y sabiendo que lo que se llama atención a características o basada a características se esparce a través del campo visual pensamos pusimos un grant con una colega de Rochester para trabajar con gente que tiene ceguera cortical es decir la gente que tiene ceguera cortical tiene la visión perfectamente bien tiene las vías bien pero en la corteza porque han tenido un infarto cerebral ha habido un problema y hasta hace poco años hasta hace ocho años se le decía a la gente no hay nada que hacer vete a casa o sea pueden tener en mi anopsia completa no ven la mitad del mundo es muy afecta su vida de formas muy pronunciadas y muchos neurólogos siguen diciendo no hay nada que hacer vaya a casa sin embargo había habido una publicación en el 2009 del laboratorio de Crystal Hoxley que demostró que después del infarto cerebral nosotros sabemos que durante tres meses puede haber algo de recuperación espontánea pero después de eso el dogma era que la visión ya no se recupera yo leí un artículo de ella y oí una charla en donde vi que tenía estudios donde mostraba que si se recuperaba entonces si ustedes ven que este es el campo visual de una persona con ceguera si ellos tuvieron un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo entonces han perdido gran parte de la visión en el hemisferio derecho indicado aquí en negro entonces lo que ellos hacían era estimular en áreas muy cercanas a las áreas blancas que es donde si hay visión y ver si podía haber recuperación de información y mostraron en varios experimentos que después de muchos días de entrenamiento la tasa de aciertos podía subir y con muchos días a veces quiero decir seis meses y son personas generalmente mayores de 60 años entonces ya han tenido un infarto cerebral y tienen que entrenar en casa una hora diaria recuperan la función y cuando se estima cómo está la visión en la área vecina resulta que como que nunca había o sea igual de mal que después del infarto entonces tomando ventaja de lo que sabemos de atención pusimos un proyecto juntos y a estas personas las estamos entrenando estos son 11 pacientes crónicos que llevaban años con el problema los entrenamos a hacer una discriminación de movimiento estos puntos que ven aquí se están moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda y la persona tiene que indicar si estos puntos se mueven más hacia arriba o hacia abajo hay un movimiento global entonces nosotros a la mitad de los pacientes les damos una clave atencional son los que están en el grupo aquí a la izquierda y les decimos que los puntos van a estarse moviendo a la derecha o hacia la izquierda de forma que eso es lo que atienden la respuesta es ortogonal nos dicen si están un poco para arriba o para abajo y los entrenamos de esta forma y a otro grupo lo entrenamos con una clave neutral donde todo es exactamente igual pero como pueden ver en lugar de una clave que indica derecha o izquierda indica que la probabilidad de que se muevan a la derecha o a la izquierda es la misma todo lo hacen exactamente igual y lo que les demuestro aquí en los paneles de arriba vemos con la atención la gente mejora y por el día 15 llegan a estar al 90% y si vemos el umbral es decir cuál es la diferencia en grados del horizontal que pueden discriminar vemos que disminuye rápidamente de forma que a partir del día 15 ya están perfectamente bien tienen umbral muy bajo las otras personas que entrenan sin atención con una condición neutral les lleva más tiempo mejorar la respuesta solo llegan al 80% y les lleva aproximadamente 45 días llegar a un umbral bajo consistente ¿ok? todo es igual solo que en unos estamos manipulando la atención y en otros no entonces esto indica que podemos mejorar algunos procesos rehabilitatorios tomando en cuenta resultados de investigación básica que no habíamos pensado que iba a pasar eso pero lo encontramos y entonces dijimos bueno vamos a ponerlo en buenas manos entonces ya para concluir quiero concluir que para la investigación básica creo que es muy importante que tomemos en cuenta la investigación interdisciplinaria para entender los procesos perceptuales y cognitivos creo que hay una gran necesidad de desglosar los constructos los constructos por ejemplo atención pero si pensamos en psicología memoria inteligencia toma de decisiones solución de problemas cualquier constructo hay que trabajarlo sistemáticamente y tratar de desglosarlo creo que es muy importante tener diferentes niveles de análisis y usar diferentes metodologías y hoy no les hablé de esto pero tenemos unos modelos computacionales que nos ayudan a organizar nuestros hallazgos y al mismo tiempo son muy útiles para generar hipótesis que puedan ser probadas experimentalmente y desde luego es muy importante tener un marco teórico que se vaya renovando para interpretar los hallazgos y con respecto a la investigación translacional hay una necesidad quizá mayor de desglosar los constructos y de probarlos experimentalmente creo que esto es fundamental para poder entender la etiología y la sintomatología de diferentes condiciones atípicas para desarrollar instrumentos de diagnóstico y para poder así incluir medidas de comportamiento creo que es muy importante incluir medidas de comportamiento y fisiológicas y poder desarrollar métodos de intervención con el caso que los conté de TDAH ahora sabemos que un método de intervención podría ser ayudarles a evaluar los intervalos temporales mejor pero que no tenemos necesariamente que ayudar en la parte espacial y con eso voy a cerrar nada más quiero mostrarles una vez más a mis estudiantes porque desde luego toda la investigación se hace en equipo y he tenido la suerte de tener estudiantes de 22 países del mundo trabajando en el laboratorio y creo que esa es una de las cosas más interesantes de la ciencia que nos une a todos gracias bueno hola bueno muchísimas gracias tenemos tiempo para preguntas así que o comentarios así que alguien allá hay uno al final a la izquierda al final no veo allá ¿por qué no caminas hacia acá? ¿puedes caminar hacia acá? sí hola bueno mi nombre es Joel y primero quiero reconocer pues el trabajo que nos presentas y sobre todo también la claridad con la que se muestran los resultados y tengo una pregunta quisiera saber si los hallazgos relacionados con la percepción y por supuesto con la atención con la atención que has presentado se pueden traspolar a fenómenos de carácter macrosocial por ejemplo como la percepción de inseguridad o la percepción de violencia que también atañen a buena parte de la labor en psicología sí yo creo que es muy que uno tendría que ser muy cuidadoso yo creo que es muy importante respetar todos los campos diferentes de la psicología yo estoy totalmente consciente de que hay unos problemas sociales muy grandes que todos sufrimos soy mexicana sé exactamente los problemas de seguridad de los que hablas sin embargo yo creo que hay que ser muy cuidadoso teóricamente tratando de hacer esas transpolaciones por decir así creo que una de las cosas que es muy importante si queremos con algunos estudios poder informar alguna práctica pública o así es ser muy cuidadosos con el tema que estamos desarrollando con qué área con qué a qué área corresponde y qué nivel de análisis se ha tenido entonces para llegar a esto te puedo decir que sí hay cosas que se pueden trasplantar fácilmente por ejemplo sabemos que tenemos muchos déficits de memoria y que la gente toma muy en cuenta la memoria de testimonio que en las leyes se escuchan los testimonios de yo vi a ese señor que hizo bla 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 y sabemos perfectamente podemos demostrar perceptualmente y en memoria que no somos tan confiables como creeríamos y eso se tendría que tomar en cuenta en las leyes por ejemplo en el área de memoria hay un momento muy grande que lo ha llevado a cabo Elizabeth Loftus y otros diciéndole a las leyes que no pueden tomar este testimonio de la forma que se toma o sea yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer pero aquí sería un cambio muy muy grande ir de estos procesos muy básicos de los que ha hablado a una cosa social sin quitarle ninguna importancia desde luego yo creo que es muy importante ver dentro de ese marco teórico donde estamos a qué sí se puede contribuir y a qué no entonces yo creo que aquí hay unas contribuciones muy claras a problemas de percepción y de cognición de gente atípica que si ponemos todos los problemas atípicos pues tenemos una quinta parte de la población ahí creo que sí podemos contribuir algo pero sería un brinco demasiado desatinado tratar de hablar de una cosa muchísimo más global ¿una otra pregunta? ¿cómo se podría entrenar día a día mejor la percepción? simplemente eso digo porque yo veía que por ejemplo cuando uno ve un celular la percepción está enfocada en una pantalla que ilumina una gran mucha luz que puede a veces incandilar y eso también puede generar que uno en su percepción vea solamente la pantalla termine accidentándose en la calle y aún así puede agredir la retina y físicamente el ojo tienes toda la razón tenemos un problema la miopía por ejemplo ha aumentado terriblemente desde que los niños pasan tanto tiempo con el playstation y con las tabletas y es simplemente y cuando porque pasamos mucho tiempo con las computadoras porque el ojo cree que la imagen está más cerca de lo que está entonces se está enfocando de una forma que estamos haciendo daño a los músculos entonces lo que se recomienda mucho si trabajamos mucho con computadoras es cambiar el contraste de la imagen constantemente porque entonces el ojo cree que la imagen está o que la pantalla está a una distancia diferente y cuando dejamos de estar con el telefonito mirar lo más lejos que podamos porque entonces cambian los músculos cambia el ajuste y tenemos menos problemas de visión entonces por un lado totalmente comprobado que mientras más tiempo están los niños con los aparatitos y menos haciendo deportes hay más problema de visión por otro lado sí es cierto que hay ejercicios que se pueden hacer para mejorar y mucho viene de este campo de aprendizaje perceptual entonces por ejemplo muchísimos de nosotros y sabemos todos que los campos visuales no son homogéneos entonces con presentación repetida y haciendo la tarea sí puedes estimular y mejorar la visión de hecho ahora hay un gran hay muchos proyectos con ambliopía como dije pero también con gente de mi edad que tenemos presbiopía es decir que ya no podemos enfocar bien sino que el brazo ya nos queda medio corto en un restaurante cuando la luz es tenue yo ya no veo o sea yo veo perfectamente pero ya no veo las letras cerca tengo que hacer así hay programas ahora desarrollados paradójicamente son en la computadora pero si puedes hacer los ejercicios y no eliminar totalmente el problema pero si suavizarlo por decirlo así entonces en esa área de aprendizaje perceptual tiene una gran relevancia para los ojos de todos y ahora sabemos se está investigando mucho en esto pero porque vivimos más hay mucha mácula degenerativa por ejemplo y se está estudiando si es posible enseñarle a las personas a que en lugar de depender de la fobia aprendan a leer la información que viene de la parafobia es decir de donde no está el daño entonces es una área de investigación muy muy activa gracias por el comentario y por la pregunta ¿hay otra pregunta o comentario? aquí Ale si algo de esto se puede aplicar en la lectura o en los trastornos del lenguaje en relación a la percepción auditiva sí mira yo sé menos de percepción auditiva pero sé que hay muchos estudios ahora aplicando principios de atención a dislexia entonces uno de mis estudiantes anteriores Alex White por ejemplo tiene mucha investigación con dislexia como tú sabes perfectamente bien algunos problemas en algunas personas los problemas se deben más a procesos visuales y en otros más a procesos auditivos pero se puede tomar en cuenta por ejemplo caracterizar se sabe que los disléxicos las frecuencias altas las procesan por más tiempo y les y les lleva más procesar las frecuencias bajas entonces eso hace que lo que vean esté como enmascarado entonces hay ciertas intervenciones para tratar de entrenar a que vean diferentes frecuencias espaciales mejor y a tener ¿cómo se dice? pantallas por decir así en donde entendiendo procesos de crowding agrupamiento de agrupamiento por ejemplo sepamos qué tanto se tienen que separar las letras para que las puedan leer mejor y así entonces sí hay investigación que está dirigida a tratar de mejorar el estímulo perceptual de forma que no sea tan dañino para ellos y también hay una investigación interesante en el campo aplicado de atención con personas con dislexia hay muchos estudios de lectura también en donde se están estudiando no sólo los procesos básicos de lectura sino por ejemplo dependiendo del idioma que hablamos vamos a pasar más a un código auditivo o no en inglés como no hay una correspondencia directa grafema fonema se pasa mucho al código auditivo pero en español no tenemos necesidad de hacerlo porque la correspondencia grafema fonema es bastante directa y de hecho nosotros tenemos unos estudios muy antiguos de cuando era estudiante de doctorado yo en los que enseñamos que los hispanoparlantes no tenemos esos problemas de codificación auditiva que habían sido reportados por Posner por ejemplo porque nuestro idioma es diferente tenemos tenemos tiempo para una pregunta más Marisa va a seguir por acá así que pero les pido por favor que no se vayan porque luego van a ver unas palabras de la decana para el cierre del congreso una pregunta y después si no leen gracias Marisa una pregunta teórica dijiste que era importante el marco teórico porque se aprende mejor con atención digamos porque no se aprende mejor se generaliza a otro lugar en el espacio con atención es la pregunta de los 64 mil diríamos en México la respuesta cortes no sabemos la respuesta larga es que lo que nosotros lo que yo estaba estudiando es si el el aprendizaje si la atención iba a acelerar el aprendizaje esa era mi hipótesis y encontramos que así era y para ver qué pasaba con la especificidad dijimos vamos a checar ahí todavía no lo entiendo bien lo hemos replicado cuatro veces ya me han replicado en otros laboratorios una posible explicación y ahora Ale sabe que metimos un grant hace dos días con otros laboratorios en Nueva York para tratar de explicar esto es que en el momento en que tú atiendes algo la señal está mejor representada sabemos que hay actividad neuronal más alta es posible que entonces en áreas parietarias por ejemplo o frontales donde sabemos que interactúan con la atención se codifique también mejor la información y que eso pueda después en forma de feedback generar el beneficio a otros lugares lo hemos tratado de explicar con un modelo de normalización que trabajamos mucho y la verdad es que todavía no tenemos una buena explicación entonces sería mentir decir que la tenemos el fenómeno no está ahí tiene que ser no está pasando en visual porque si yo voy de un cuadrante a otro paso por el medio del cerebro entonces tiene la corteza visual está separada como sabes entonces es muy muy probable que esté pasando en zonas más altas probablemente en el surco intraparietal por ejemplo o en lo que es el IP lateral intraparietal que entonces tiene después unas proyecciones de regreso de feedback hacia la corteza visual todavía no lo entendemos bien es una de las cosas que queremos hacer y hablando de de tratar de tener un mejor modelo y una una mejor explicación estamos tratando de hacer los mismos experimentos en monos que aprenden estas tareas muy bien pero de de definir exactamente la misma tarea y el mismo experimento y en los dos casos ver con neuroimagen con resonancia magnética funcional si vemos los cambios ahora estamos corriendo los primeros sujetos para ver qué pasa con la actividad en la correspondencia del estímulo no entrenado en cuanto a actividad neuronal y en 10 segundos a cabo Ale lo que pasa con el aprendizaje es precioso cuando estamos aprendiendo hay más actividad neuronal el bold incrementa ya que aprendimos bien una tarea el bold decrementa porque ahora necesitamos menos energía para lograr el mismo rendimiento y entonces estamos comparando si eso pasa en el área entrenada y en la no entrenada bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno no podemos terminar el congreso sin dar las gracias y estas son las palabras de cierre en realidad este ha sido un proceso que estábamos sacando la cuenta de alguien no me escuchó yo me he escuchado bárbaro pero no se ve decía que no podemos cerrar este evento sin dar las gracias que las palabras tienen que ver con esto con agradecer primeramente la presencia de todos ustedes que sin sin esta presencia no había no habría sido posible pero estábamos recordando que la primera reunión del comité académico fue el primero de agosto del 2017 y en ese sentido bueno esto todo esto que sucedió en primer lugar es producto no quiero decir primero segundo tercero porque es una conjunción de todos los aspectos pero siempre está bueno visibilizar y mostrar a quién hace posible o quiénes hacemos posible lo que hacemos entonces si están acá y yo sé que algunos están acá del comité académico me gustaría que pasaran para que todos pudieran conocerlos a ver quién está Juan quién más Ale no se maten por ahí Nicolás adelante adelante Luis Andrea por allá Karina nuestro conferencista inaugural Alicia bueno bueno vamos a esperar que venga Alicia como verán tiene cuota de género este comité quisiera pedir un aplauso para ellos obviamente que lo personal también quiero pedir que suban el equipo de decanato Lili Lili Isa Anto Marce faltan este faltan Ana Laura faltan Ana Laura y Julia que tienen encomendada la tarea post congreso van a estar antes allá y no pudieron venir así que bueno un aplauso también para ellas porque fueron el equipo obviamente que acá veo a Ana Benítez Ana tuviste la la gran tarea de apoyar en ella quiero saludar a todos los funcionarios de la facultad técnicos administrativos de servicios hay alguien más que no vea por ahí en particular en particular este al área de contaduría y al área de tesorería porque fueron ellos los que movieron muchos motores y compras este básicamente que sin esa sección no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos hoy y bueno César funcionario pero comunicación o sea si podés largar la cámara ¿no? mentira se puso yo lo vi todo el tiempo con la cámara suelta ahora se puso eso para no venir acá dale César bueno la gente de comunicación tenemos unas cras no digan que no unas capas Leti todas las que estén acá Sara dale Mariana Mariana vino no hay gente están representadas bueno Noelia adelante también la cara visible del decanato cuando recibe ahí la entrada es la portera De informática no sé si hay alguien pero me gustaría también hacer un reconocimiento porque fueron todos los preparativos informáticos en ese sentido en realidad todo el soporte es no diría artesanal porque fue todo muy técnico pero sí hecho en casa entonces me parece sumamente importante reconocer esto que que bueno que fue como el entusiasmo la energía y los estudiantes ¿a dónde van? ¿se van? ¿los estudiantes? ¿por qué se van? por favor tienen que estar acá los estudiantes de cooperación que son los que estuvieron en todos lados que no se escape nadie adelante 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 bueno nosotros tenemos no, no suban porque si no nosotros hicimos un llamado para para estudiantes para la opción de cooperación que llamamos 30 ¿no? se presentaron 60 dijimos lo precisamos a todos así que muchísimas gracias porque la verdad que fueron el sostén de estos cuatro días todo el día haciendo las tareas más inimaginables que se puedan pensar para que todos ustedes pudieran disfrutar de estas jornadas en el marco del congreso no quiero dejar de agradecer a la comisión sectorial de investigación científica de la universidad que es quien hizo posible también las invitaciones y la posibilidad de que los extranjeros invitados extranjeros estuvieran acá también al a la comisión al perdón al prorectorado de gestión de la universidad de la república y bueno en definitiva nada a todos ustedes también obviamente dar las gracias por este ámbito a las personas de protocolo de 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 esta casa que bueno ayer nos decíamos nos decían a la entrada que nos apuráramos que llegábamos tarde así que hasta ellos creo que se involucraron en estas actividades que por cierto han sido un lujo estas conferencias centrales mostrando justamente las distintas aristas de de nuestra facultad y de nuestro de nuestros perfiles y de nuestro desarrollo bueno no sé si alguien quiere decir algo y si no aplauso medalla y beso pero aplausos 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 aplausos